En la vereda El Pitalito, ubicada en estribaciones de la serranía del Perijá en Becerril, fue hallado el cadáver de un hombre 38 años que presentaba varios impactos con arma de fuego. La víctima fue identificada como Alirio Acosta. De acuerdo al reporte policial, el cuerpo del oxiso presentaba tres balazos, uno en el rostro y dos en el cuello. Moradores de la zona fueron los primeros en divisar el cuerpo y de inmediato procedieron a alertar a las autoridades del hallazgo. Unidades de la Sijín de la Policía Nacional efectuaron la inspección técnica al cadáver y lo condujeron a la morgue de una población aledaña donde efectuaron las labores forenses. Ricardo Rojas Osorio, especialista en diseño y confección de moda masculina a la medida. Brindamos asesoría de imagen completa y además préstamos servicios de entalle y arreglos de toda clase de prendas de vestir. Aparta tu cita al 318-401-0676 o visítalos. En la carrera cuarta, número 13A-BIS-07, Ricardo Rojas Osorio. Te llevamos a vivir la experiencia del buen vestir.